Tu Siempre Andas Diciendo Que merece más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Si tú me despreciaste, ¿por qué hoy te tienes que burlar? Si tú me despreciaste, ¿por qué hoy te tienes que burlar? Que la que jamás se ocupó de mí, hoy me está queriendo a mí Que la que jamás se ocupó de mí, hoy me está queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman Mami, si eso para ti es su nombre Tú sueñas con amores, estos de la televisión Tú sueñas con amores, estos de la televisión Donde solo ve lujo y emoción, pero todo eso es ficción Donde solo ve lujo y emoción, pero todo eso es ficción Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman Para ustedes, la trompeta mágica de su magia Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír